Una niña de nueve años de edad de apellidos Morales Morales falleció la noche del sábado tras un incendio en su casa ubicada en Cordoncillo, Buenos Aires de Punta Arenas. Esta menor cursaba el tercer grado y era amante de la música, los videos y le gustaba utilizar la computadora. Siempre le gustaba mucho jugar con él, no quería la computadora, poner música, ver videos y cosas así. Antes de eso estuvieron ahí escuchando música, viendo unos videos que tenían en la computadora, vi unos videos de ella que por eso la computadora se quemó. Y no, ella con él era súper pegada. Este hecho enluta a todo un pueblo, quienes están consternados por este acontecimiento. Los familiares de la menor intentaron apagar el fuego y con ayuda de vecinos, pero ya era imposible rescatarla. Uno de los cuartos había tomado mucho fuego, al parecer por una candela. Bueno, ya eso fue lo único que me comentaron, ya hoy en la mañana me vine para acá y estaba hablando con mi papá y me comenta que él andaba en un culto. Él siempre se reúne los martes y así con los demás hermanos de él. Y me comenta que cuando iba llegando a la casa había ya llamas en el cuarto y todo. Entonces él salió corriendo y todo y empezó a gritar a la chiquita, a llamarla, Marisol, ¿verdad? Y no, este, ella no respondió nunca, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue empezar con la señora que está con él a tirar agua, a ver si podía apagar el fuego. Cuando apagaron las llamas de la vivienda a 50 metros cuadrados, se percataron que en uno de los cuartos se encontraba el cuerpo de la niña completamente calcinado. Aceptaron como a las 8 y 30, 9 de la noche más o menos, que se quemaba la casa y vinimos a ver. Y hicimos lo posible, pero no, ya era muy difícil, ya no había nada que hacer. No había mucha agua, muy poca y la luz que también, ¿verdad? Cuando llega la cena, ¿qué es lo primero que ve? Bueno, lo primero es mucho humo y el incendio en sí, y después cuando se logró apagar ya pudimos ver la chiquita, pero ya no había nada que hacer. Cerca de este lugar, a finales de marzo también se presentó una lamentable noticia, pues el luto se apoderó de la residencia Los Pinos en la comunidad de Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas, cuando una niña se dirigía a la escuela y murió atropellada.